Hola a todos, soy Ricardo Di María desde Mendoza. Para mí es un privilegio gigante estar en el programa Una Canción para Dedicar de Radio Nacional de Colombia. Escribí esta canción en el Festival Folclórico Colombiano hace unos años en la ciudad de Ibagué, la hermosa ciudad de Ibagué. La continué en Bogotá a la canción y la terminé acá en la Argentina. Porque soy un enamorado del folclore colombiano, soy un enamorado de Colombia, quiero dedicar esta canción desde el corazón Para todo Colombia, el parche colombiano. Bendito el cielo y la tierra del folclor, sagrado colombiano que baila su canción. Permiso, pido y saludo a su merced y brindo por esta tierra que es de usted, colombiana, bien de arriba. En el Tolima, guardiente y un tamal y la guayaba que endulza el caminar con San Juan, la alegría. Bendito parche y la vibra que va en él, sagrada la tambora que suena en Ibagué. Bendito el cielo y la tierra del folclor, sagrado colombiano que baila su canción. Y a la vuelta la vaina en Bogotá, fuente que inspira bajando el Montserrat, la bohemia, la candelaria. En puente largo, un tres y la bondad, abriendo el alma y la puerta del hogar colombiano. De alma y vida, corazón de América Latina. Bendito parche y la vibra que va en él, sagrada la tambora que suena en Ibagué. Bendito el cielo, la tierra del corazón, sagrado colombiano que baila su canción. Bendito el parche y la vibra que va en él, sagrada la tambora que suena en Ibagué. y sagrada la tambora que suena en Ibagué. El ch siguió de las aménes. Mi hermano. ¡Ay, oh!